¡Yo! ¿Pasaron? ¡Gracias, Obito! ¡Nosotros seguimos a partir de aquí! ¿Cómo es que unos gusanos agonizantes pueden ser tan persistentes? Madre, vamos a matarlos aquí mismo. Sí. ¡Aquí la gravedad es súper pesada! ¡Cómo me pesa el cuerpo! Pero parece que también gastó mucho chakra. ¿Estás bien, madre? Acabemos con esto rápido. Luego nos iremos de esta dimensión. Ya no tengo el poder... ...para derrotarla. Así que... ...lo único que puedo hacer ahora... Debo proteger a Naruto y a Sasuke, aunque me cueste la vida. ¡Debo protegerlos! ¡Obito! ¡Tú! Kakashi, quédate aquí. Por ahora. ¡Rin! ¿Por qué? Mira qué cara pones. Al menos... ...ahora podré estar a solas con Rin. Tú solo arruinas todo. Kakashi. ¡Obito! Realmente... ...me enseñaste mucho. Y seguramente aún te aguarda mucho sufrimiento. Pero... ...asegúrate de ser fiel a tu camino ninja. Y hazlo hasta el final. Ser fuerte. Y coherente en tus afirmaciones. ¿Era así? Sí, en efecto. Naruto. Ya sé que... ...serás el Hokage. ¡Sí! Y... Kakashi. ¡Obito! ¿Será que tú... ...será mejor... ...que no te unas a mí por un tiempo? ¡Sobrevive! Hasta... ...el fin. ¿Qué? Vamos, Kakashi. ¿No me pongas... ...esa cara? ¿No pongas esa cara... ...contra una basura como esta? ¿Qué sensación es esta? Es como si... ...burbujeara en mi interior. Oh... ...es eso. ¿Que estoy... ...contento? Al final... ...pude estar junto a mi amigo. Entiendo. Es por eso... ...que estoy sonriendo. No debes sentir piedad... ...por alguien así de culpable. Kakashi... ...solo quiero que te despidas... ...de mí. Gracias... ...por todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué tanta desesperación? Lo único que puede cambiar... ...es el orden en que morirán. ¡Son unos tontos! ...no te rías... ...de mi amigo... ...de mi amigo. ¿Pero cómo? ¿Te robaron el ojo? ¡Ese es el poder... ...que Obito me dejó al final! ¡Ese gusano estuvo interfiriendo con mis planes hasta el último momento! ¡Pero no pasa nada!